¿Qué tal amigos del CDT? Los saludo a Juan Pablo Peralda, este periodista acreditado permanente aquí en Casa Rosada en este miércoles soleado, como pueden ver. Bueno, ya no se dan más agendas previas a la actividad del presidente, que muchas no tiene, y de los ministros parece que ninguna, de la nueva modalidad de la gente de comunicación aquí de Valcácez 50. Después igual nos enteramos que fue al Foro Valor Argentino en el Hotel Marriott, allí defendió el cooperativismo, el ingreso argentino a los BRIC, que fue criticado por la oposición, también dijo que pasó desapercibido que se haya hablado de una moneda común, una nueva, que no sea el dólar, para el intercambio comercial. De allí se fue a Catamarca a inaugurar un segmento de una ruta. Dijo que son momentos difíciles, reconoció, yo entiendo el malestar que sienten, pero luego volvió con el tema de los problemas que han tenido, endeudamiento, sequía, inflación, pandemia, guerra, etc. Criticó a Miley, dijo que confunde a los jóvenes, sin nombrarlo, con sus pelos parados, con el rock, pero que después propone vouchers para la educación, ir contra la obra pública, etc. Lo que viene diciendo en cada uno de sus discursos. Criticó también duramente a los empresarios por el tema de que no quieren pagar esa suma de 60.000 pesos en dos cuotas que ha impuesto Sergio Massa en este esquema electoralista, ¿no?, en este plan. Y dijo que no es el plan Platita, sino que este es el plan Justicia. Y destacó a las provincias que sí pagan y criticó a las que no, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires principalmente. También en un segmento dijo, lo que hicimos es no hacerle caso al FMI, porque si lo hubiéramos hecho, la Argentina estaría hoy inmensamente empobrecida. Parece que el presidente se olvidó que tenemos 20 millones de pobres, un 40% de pobreza, chicos que mueren por desnutrición todavía en un país tan rico como este. Y además que tenemos una devaluación impresionante. Bueno, ya tuvimos la del 22% y una inflación que sigue subiendo. Pidió votar a Massa, de todos modos. Bueno, habló de castas de ricos y poderosos que quieren gobernar el país. Massa está tratando el tema en medio de la campaña y todo este entuerto por sus medidas. El plan de congelamiento, regulación de tarifas, veremos que sale de todo eso. El dólar, de todos modos, sigue en ascenso, camina a los 800, el contrato con liquidación que llegó a los 803 y 740 bajó un poquito el blue. El cariño para todos.